Hola, bienvenidos una vez más a de frente a la gente. Hoy estamos desde Plaza La Libertad, un sitio que es característico del poder político de la ciudad y del departamento con nuestro invitado, el anfitrión de este espacio, el concejal Sebastián López Valencia del Centro Democrático. Concejal, bienvenido y bienvenido siempre. Hagamos un breve abre bocas de esos temas que vamos a hablar hoy, temas económicos, temas también relacionados con las personas que hemos recepcionado en nuestro país, los temas que hoy usted nos pone en la agenda. Caterin, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes, qué bueno volver a compartir este espacio. Hoy queríamos utilizar este espacio porque estamos en una época muy importante para el país en el cual se va a definir el futuro del país y yo quería que hiciéramos una conversación de cómo un país puede salir adelante o no, cuáles son las mejores formas de hacerlo. Por eso me parece importante que hoy conozcamos estos dos casos, estos dos temas en los cuales considero que es un mensaje importante para que la ciudadanía de pronto conozca qué puede pasar cuando se toma una mala decisión por parte de un país en un día, en unas elecciones y también cuál es la manera indicada para poder generar calidad de vida y desarrollo en un país. Progreso y bueno, bienestar social que es definitivamente lo que estamos buscando en Colombia, concejal, y vamos también entonces con ese preámbulo a saludar a Camilo, Camilo que está interactuando como siempre con los ciudadanos a través de las redes sociales y nuestros televidentes. Camilo, ¿cómo es la metodología y la pregunta para el día de hoy? Como siempre, un gran gusto saludarlo. Katherine, un cordial saludo a usted, a todos los televidentes, a nuestros invitados en el SED y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales, donde precisamente la conversación no para. La pregunta del día de hoy, ¿qué tan importante es para ustedes la llave entre el sector público y el privado en Medellín y el país? Y precisamente empezamos a recibir opiniones de todos los televidentes en Twitter, en Facebook, en Instagram. Precisamente nos dice Juan Pablo Correa, es fundamental trabajar juntos para salir adelante. Y nos dice Camila Martínez también a través de Twitter, es la llave que ha hecho de Medellín la mejor ciudad de Colombia. Público, privado, más universidad. Es la opinión de los televidentes en las redes sociales, donde la conversación no para, los invitamos a participar y bienvenidos a De Frente a la Gente. Camilo, muchísimas gracias y la invitación, por supuesto, a nuestros televidentes a que sigan participando a través de nuestras redes sociales. Y bueno, concejal, para hablar acerca de este tema que nos ha propuesto. Usted vino en compañía de Jonathan Calle, Quique Montoya, bienvenidos, un gusto saludarlos. Y gracias por estar con nosotros en De Frente a la Gente. Y para nuestros televidentes, ellos son dos empresarios jóvenes que creen en Medellín y sus potencialidades. Bueno, Caterina, yo quería invitar especialmente a Jonathan y a Quique por una razón fundamental. El objetivo de la política y el objetivo del Estado son dos esencialmente. El primero es generar calidad de vida, que significa cómo podemos vivir mejor en nuestro entorno, en nuestra casa, con nuestra familia. Y el segundo es generar desarrollo. ¿Qué significa eso? En una ciudad mejor, en un país mejor. Esos son los dos grandes objetivos del Estado. Por eso yo creo que la mejor manera, y como el mundo lo ha hecho a través de toda su historia, la mejor manera de generar calidad de vida y desarrollo en un país es a través de la generación de desarrollo económico. Y la generación de desarrollo económico se hace a través de la empresa y se hace a través de la generación de empleo. Y yo quería que conocieran estos dos casos porque son supremamente valiosos, no solamente en el desarrollo económico, no solamente en la generación de empleo, sino en el impacto social que generan en las comunas de Medellín, que si ellos dos no lo estuvieran haciendo, el Estado no lo estaría haciendo. Y van a conocer el impacto que ellos generan en la ciudad de Medellín. Bueno, pues entonces empecemos con Quique. Quique, su nombre completo es Ángel Enrique Montoya, pero ya me dijeron que nadie lo conoce así. Todo el mundo con Quique. Aquí somos cuidados a ponerle siempre un sobrenombre de cariño a las personas. El suyo es Quique, y así obviamente lo vamos a llamar. Nacido en Miami, de padres paisas, dedicado desde hace seis años a emprender y a formar jóvenes. Cuéntenos acerca de Celebrity Farber Shop. Bueno, muchas gracias, Caterina, a todos los televidentes. Bueno, sí, nuestro proyecto de Celebrity comenzó hace seis años. Nosotros empezamos con esta idea de este emprendimiento simplemente como una idea de emprendimiento, no un negocio. De hecho, mi socio me dijo a mí o me preguntó en su momento qué vamos a construir, un negocio y una empresa. Y hoy en día entiendo la gran diferencia. Bueno, empezamos con nuestro primer punto de venta en el municipio de Envigado con siete colaboradores sin imaginar en lo que se iba a convertir. Para resumirte un poco, hoy en día contamos con 200 colaboradores dentro de la compañía. Nos dedicamos al cuidado masculino en cuanto a servicios. Y hace tres años desarrollamos nuestra academia, que está certificada por el Ministerio de Educación en tres programas técnicos. Tenemos nuestra academia donde formamos a todo nuestro personal. Y no formamos barberos, sino que formamos personas. Háblenos de esa formación tan integral y por qué se pusieron esa meta tan alta desde el sector privado. A ver, muchas gracias nuevamente. La academia nace con una necesidad puntual y era abastecer nuestro personal en las 13 sedes que tenemos. Pero con el tiempo comprendimos que era importante aportar para el gremio, que el gremio se profesionalizara. Y es que aquí hay mucho informalismo. O sea, pueden haber unas 50.000 barberías en Antioquia, pero muy pocas están formales. Entonces, sabíamos que el proyecto nació con la intención de ser la mejor barbería y luego se transformó a cómo lograr que los barberos tengan una profesión. Ese era el granito de arena que queríamos aportar. Porque la educación para el trabajo no es valorada como en otros países. Y cuéntenos ustedes cuánto se puede estar ganando hoy un barbero en Celebrity para que ustedes calculen cuánto han podido cambiarle la vida a estas personas que provienen de estos lugares. Adicionalmente, lo que ustedes han logrado hacer apoyándolos a ellos porque después ellos en los barrios y en las cuadras donde viven han tratado de montar también sus propias barberías. Seba, mira, pues son cifras interesantes. Hoy un barbero con nosotros, aparte de las propinas, se puede estar ganando entre 5 a 6 salarios mínimos. ¿Qué plata blanca cuánto es? Dígalo para que la gente... 6, 7 millones de pesos mensuales. Entonces, cuando vienen a las entrevistas, uno les pregunta, venga, ¿cuánto es su aspiración salarial? Ah, no, 700 mil pesos. Obviamente no les digo cuánto se van a ganar porque también lo que ellos ganan también depende del servicio que ellos presten y de la clientela que fidelicen. Pero en realidad sí hay un impacto social porque vienen del barrio. De ganarse 700 mil pesos, a ganarse 7, 8 millones de pesos, incluyendo las propinas, en realidad que les cambia la vida. Nosotros por eso con el tema académico tratamos de educarlos financieramente también de cómo invertir sus recursos, cómo pueden montar su propio negocio, cómo pueden emprender. Porque imagínate vos ganaste 700 mil pesos, a pasar a ganarte 8 millones de pesos. Hay que saber también administrar los recursos y ha sido un proceso muy bonito. Yo creo que hoy el proyecto macro de nosotros es el tema educativo sin dejar a un lado también el crecimiento en la parte laboral y generación de empleo. Le apostamos a no solamente a un proyecto muy ambicioso, sino que era la posibilidad de generar oportunidades para otros. Nosotros hoy no trabajamos para nosotros, trabajamos para el gremio. Eso es. Y a propósito de esos proyectos, decíamos que Jonathan también es empresario, Jonathan Alexander Calle, hace 12 años es empresario, bajo el nombre de Grupo Gypsys y Laboratorio de Marca Frutos Salvajes. Frutos Salvajes. Tiene también un número importante de empleados, empleos directos, pero en indirecto se calcula que pueden llegar a unos 800 y hasta más colaboradores. Correcto. Bueno, Frutos Salvajes, en cabeza de Grupo Gypsys, es un proyecto de vida que realizo con mi amada esposa y se trata mucho de emprendimiento femenino, de empoderamiento femenino. Frutos Salvajes, hoy tiene también 200 colaboradores. Tenemos tiendas físicas, tenemos un call center, tenemos un omnicanal, pero lo importante, pienso yo, es que se trascendió y hoy tenemos una red de más o menos 800 cosechadoras en el país que representan la marca y son distribuidoras independientes. Eso no lo hubiera podido hacer el Estado, eso lo hizo fue la libertad individual, la libertad económica que ellos tuvieron para emprender. Es el primer mensaje que tenemos que cuidar en Colombia, es la libertad del ser humano de crear, de hacer empresa y de poder salir adelante. Hay una cosa importante y es que como persona libre o como persona independiente, seguimos apostando porque nosotros estamos convencidos de que el gobierno es un generador de controles, pero las oportunidades se las crea uno mismo. Nosotros antes de ser empresarios fuimos personas, nosotros no venimos de familias adineradas. Entonces es hallar la oportunidad y ejecutarla como dice, y trabajando duro. Yo hace siete años trabajaba en un taller de mecánica, recogía aceite, ponía pisos de madera y mira que vivo muy agradecido con esta ciudad porque en realidad acá el tema del emprendimiento, ojo, no es fácil emprender, pero yo creo que sí hay muchas oportunidades y mira lo que hoy en día hemos logrado con esfuerzo y mucho trabajo. Y aquí acabamos de conocer unos proyectos que incluyen la responsabilidad social, la creación integral de ciudadanos que puedan también desempeñarse, no solamente como colaboradores, sino también como desarrolladores de progreso para ellos y para sus comunidades. La responsabilidad de educación se supone que es algo que debiese hacer el Estado. Entonces cuando Quique dice, nuestro proyecto hoy principal y más ambicioso es el tema de la educación y es lo que yo te digo, es el sembrar semillas para que pueda seguir creciendo también el sector como privados, para que ellos vayan y coloquen sus barberías, para que ellos vayan y cumplan en sus sueños, no solamente para que se queden siendo empleados nuestros. Es que yo creo que la responsabilidad social es tanto del sector privado como del sector público, ¿cierto? Yo le decía a Jonathan, ve allá un gobernador, un presidente de un banco, un artista y está una hora el barbero con el cliente, prácticamente se vuelve un psicólogo, para eso hay que educar los primeros, ¿cierto? Muchos de ellos no terminaron bachillerato, antes de entrar a trabajar con nosotros les preguntamos, les preguntamos, ¿terminaron bachillerato? Si no, también les colaboramos con el bachillerato, hacen la técnica y si se gradúan con honores tienen la oportunidad de trabajar con nosotros. Yo pienso que la base de todo va también en la educación. Felicitaciones y muchísimas gracias, concejal, por habernos traído estos dos invitados de lujo que hoy nos inspiran. Y a ustedes, queridos televidentes, los quiero dejar en compañía de Camilo, que los está como siempre invitando a participar en nuestras redes sociales, con la pregunta de hoy que está muy ligada al tema que estamos desarrollando con nuestros invitados. ¿Qué tan importante es la interacción armoniosa entre el sector público y privado en el desarrollo del país? Nosotros continuamos con más De Frente a la Gente. Sigan con nosotros. Katherine, precisamente esa es la pregunta y yo se la voy a trasladar a Daniela, que nos la encontramos aquí también por la zona de Plaza de la Libertad. Daniela, tu respuesta por favor. Yo creo que es bastante importante que estas dos esferas se estén comunicando. Creo que debe haber un puente porque una, tanto una como la otra, tienen información distinta sobre cualquier tema. Entonces creo que el hecho de que se puedan comunicar y puedan conversar diferentes problemas es muy valioso para la ciudadanía. Muchas gracias, Daniela. La opinión de los ciudadanos es muy importante para nosotros en De Frente a la Gente. La invitación es a que el programa se termina, pero más adelante pueden seguir conversando a través de las redes sociales porque ahí la conversación no para. Gracias por continuar con nosotros en De Frente a la Gente. Bueno, estábamos en exteriores, nos hemos desplazado al interior del centro cívico de Antioquia, Plaza de la Libertad, acá disfrutando también de este edificio, este espacio que nos facilita una de las obras arquitectónicas, digamos que es icónica de nuestra ciudad. Y concejal, uno de los temas que usted también nos ha invitado a tratar en este espacio De Frente en el día de hoy, es el que tiene que ver con la migración venezolana y viene usted acompañado, acompañado de un joven, de Luis Reyes Valerio, un joven de 30 años del estado Bolívar que está hace cinco años en nuestra ciudad. Bienvenido, Luis, y gracias por estar con nosotros. Una decisión, me imagino, difícil de tomar, dejar la familia, los amigos, la patria, el trabajo. Y bueno, pues cuéntenos también aprovechando el saludo, ¿qué dejó en su caso? Ha sido bastante difícil, nada fácil llegar nuevo a un sitio, tener que conseguir amistades, trabajo, todo lo que significa, papeles. Es un proceso bastante tedioso, pero siempre ha sido grato la del recibimiento de las personas en Colombia, en Medellín como tal, hay bastantes oportunidades y se han sabido aprovechar hasta el momento. Concejal, ¿por qué su preocupación frente a la alta migración venezolana? Bueno, Caterine, como estamos a puertas de tomar una decisión tan importante para nuestro país, yo quería que también tuviéramos un mensaje de qué puede ocurrir en esas ocho horas donde el país toma una decisión que puede pasar de ahí hacia adelante si nos equivocamos, si tomamos la decisión incorrecta, porque como lo decía ahora, el país busca es calidad de vida y desarrollo, y hay muchas maneras de concebirlo, pero hay una forma que no funciona, que se ha probado en muchos países y solo ha generado propuestas fracasadas. Y nuestros hermanos venezolanos que hoy se encuentran en nuestro país, digamos, son una muestra de ello. Primero, la mayor solidaridad del mundo, la mayor hermandad, somos hermanos. Adicionalmente, porque nosotros teníamos una deuda con Venezuela, porque Venezuela nos recibió cuatro millones de colombianos durante 50 años, pero Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. Todavía hoy está parado sobre una mina de oro porque tiene las mayores reservas de petróleo y hoy tiene un 95% de pobreza extrema. Y fue por una pésima y una mala decisión política, por un sistema que no funciona, y apenas el país se empieza a ir a pique, inmediatamente el régimen se sostiene a sangre y fuego. Yo por eso quería invitar a Luis para que nos contara y compartiera con nuestros amigos acá de la ciudad de Medellín y del país que nos estén viendo cómo fue ese proceso de degradación del país. Por eso queríamos, Luis, que tú les contaras a los televidentes cómo fue el proceso. Bueno, para comenzar yo pues tengo 30 años, literalmente el régimen dictatorial de allá lo tomé cuando estaba niño, no tengo mucha conciencia de cómo comenzó. Pero sí tengo conciencia de cómo fue denigrando la situación del país cada vez más, el sector político al querer como incursionar en el sector privado y bloquear sus ingresos y su capacidad de obtener empleo y... y empresas para la población, pues fueron denigrando todas las empresas que pudieron tomar en cuestión de expropiación, mala función pública, todo un mal gobierno que llevó a Venezuela a lo que está en estos momentos. ¿Cuál es el problema? Cuando el Estado empieza a abarcar todas las actividades de la sociedad, empieza a limitar el libre desarrollo que tenemos cada uno nosotros como seres humanos y la libertad económica porque el Estado empieza a dictar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Inmediatamente cuando la capacidad económica del Estado se acaba y ya no hay con qué subsidiar absolutamente todo, pues obviamente todo se va a pique y sale la famosa propuesta que ya también se ha hecho en Colombia varias veces por la misma persona y es imprimir dinero. Y eso sí que es gravísimo, porque el dinero está respaldado en la capacidad económica del país. El país sólo tiene en su capacidad económica, tiene una capacidad de imprimir cierta cantidad de dinero y el dinero que imprime más de ahí no tiene ninguna validez ni no tiene ningún respaldo. Entonces, como no tiene respaldo toda la oferta que hay, inmediatamente la inflación se va a niveles impresionantes. Entonces, nosotros en Colombia estamos experimentando por el problema de la pandemia una inflación del 10% y sí que la hemos sentido en los bolsillos. Ahora imagínense que Venezuela este año va a terminar con una inflación de 500%, tuvo el año pasado inflación de inflación es hasta el 2000%. Entonces, se vuelve completamente insostenible esas ideas. Impresionante. ¿Qué debe pasar, Luis, en Venezuela para que usted pueda regresar a su país? Buena pregunta. Creo que un cambio de gobierno sería positivo para una idea de regresar al país, que se levante un poco más la economía y que cambie un poco más, de total que cambie el gobierno venezolano. Pues, Luis, muchísimas gracias, éxitos, bienvenido a nuestro país, que siga sintiendo esa calidez de los antioqueños que lo recibimos con tanto afecto y que pueda realizar sus sueños y si algún día las condiciones lo permiten volver a su patria. Concejal, vámonos también con más de televidentes. Adelante. Bueno, una pequeña conclusión. Aquí queríamos era entregar un mensaje de cómo no se debe gobernar, cómo con decisiones equivocadas y un sistema equivocado que no funciona, se puede tirar un país entero a la pobreza absoluta. Colombia tiene mil problemas y de pobreza y de todo tipo, pero todos los podemos trabajar en libertad y democracia, porque una vez se pierden, miren el ejemplo, muy difícilmente regresa. Entonces, hay que cuidar la libertad y la democracia. Así es, Luis, un resto de jornada muy feliz. Y nosotros nos vamos con Camilo, que sigue al lado de ustedes, la gente, compartiendo también y escuchando sus opiniones. Caterin, estamos caminando aquí por la zona de Plaza de la Libertad, buscando a los ciudadanos y su opinión. Precisamente nos encontramos con don Javier. Don Javier, ¿qué tan importante es para usted, para su opinión, que la empresa pública y privada trabajen armónicamente en Medellín y el país? Eso es espectacular, porque las dos empresas se necesitan mutuamente para poder salir adelante, tanto la empresa privada como la empresa del gobierno, que estén las dos unidas, para poder salir adelante del país, porque hay mucha desorden en ese sentido. No hay entendimientos, el que más le tire al uno, el otro le tira, y que haya armonía entre los dos, para poder progresar entre todos juntos. Muchas gracias, don Javier. La opinión ciudadana, la opinión de las personas, en De Frente a la Gente, Caterin, siga usted con el concejal. Y continuamos en De Frente a la Gente, concejal. Aquí, como usted dice, estamos a puertas de afrontar una de las decisiones más importantes que tenemos como país. No sabemos qué irá a pasar en las urnas, aquí tampoco sabemos qué hay, pero si quiere, abrimos la urna. Ahora vamos la caja de Pandora a ver qué apareció hoy. Listo, bueno, vámonos con la primera pregunta. A ver, a bueno, temas de ciudad. ¿Limitar la velocidad a los 50 kilómetros por hora en la avenida 80, por la cual circulan aproximadamente 240 mil vehículos, salva vidas, como dice la estrategia de la Secretaría, movilidad visión cero, o por el contrario, usted cree que inmoviliza la ciudadanía y se arma una causal engañosa para causar multas? Lo primero, es lo dable la intención, pues están tratando de buscar reducir las muertes. Segundo, me parece muy incoherente la estrategia, que me diga alguien que pueda andar a más de 30 o 40 kilómetros por hora en la 80. O sea, si logra 50 kilómetros, es excepcional. Entonces, que rebajaron eso de 60 a 50, si la gente no puede andar en la 80 o más de 30 kilómetros por hora, entonces, no le doy sentido a eso. Muy bien, vámonos con otra. Nos pregunta Pandora, ¿qué tanto ha logrado permear el petrismo o la izquierda a Medellín y Antioquia? Yo creo que muy poco. A Medellín no le gusta la política del odio, de clases. A Medellín le gusta trabajar. A Medellín no le gusta adicionalmente las personas que están tratando de romper el modelo de gestión que entre todos hemos construido en Medellín, que es que todas las fuerzas vivas, el sector económico, el sector político, el sector académico, el cultural, el social, el deportivo, todos en Medellín, con nuestras diferencias, sumábamos y caminábamos hacia un mismo objetivo. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es petrista y socialista, llegan a romper con ese modelo para cambiar el relato de ciudad, para decir que en Medellín solo han, digamos, manejado las ciudades mafiosos, ladrones, y Medellín no se come ese cuento, vaya a las comunas de Medellín y eso ni siquiera ha entrado ese cuento del alcalde ni de Petro. Muy bien. ¿Otra? Otra, todas las que sean necesarias. Listo. En días pasados, el presidente del consejo pidió por medio de una carta pública garantías para el alcalde Quintero en el proceso que se le adelanta por parte de la Procuraduría General de la Nación, que lo tiene suspendido del cargo. ¿Usted se une a esas voces? Hombre, se equivoca fuertemente el presidente del consejo de Medellín, primero porque se mete en temas jurídicos. ¿Quién dijo que hubo fallas en el proceso? Acaba de expedirse una ley donde se le entregan facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, donde la Corte Constitucional ni siquiera ha emitido un concepto sobre esa ley. Hoy esa es la norma en Colombia. Y si al presidente del consejo le parece que en el video del alcalde que fue la gota que rebosó la copa estaba enseñando a manejar, pues déjeme decirle que yo no entiendo qué es lo que el presidente del consejo está entendiendo, sino le parece que el alcalde de Medellín está utilizando todos los recursos para hacer política. Concejal, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. A nuestros televidentes dejarles el mensaje, votar bien, con inteligencia, con sentido de responsabilidad y después de estudiar y sopesar las opciones, vaya con decisión, no pensando en votos útiles, con rabias, con odios, que no son buenas consejeras. Un éxito en toda la labor y que venga lo mejor para la patria. Muchas gracias, ojalá tomemos la mejor decisión para nuestro país. Ustedes saben las implicaciones de tomar una mala decisión o una buena decisión y esperemos que sea la mejor decisión para Colombia. Muchísimas gracias y saludos a todos los televidentes. Gracias y nosotros nos vemos en un próximo De Frente a la Gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!